Estamos aquí en este centro de investigación y de enseñanza sobre los humedales, los pantanos de Centra. Estamos a la orilla del río Usumacinta, toda esta zona es inundable. Y hay especies, hay árboles que son fundamentales, que producen nutrientes para la vida en el río y en el mar, porque estamos relativamente cerca de la desembocadura al golfo. Juan Carlos es el encargado de este centro, me estaba platicando sobre estos árboles. Es interesante que se sepa que en el Tratado de Libre Comercio nosotros aceptamos que se protegieran los humedales de los tres países, de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y cuando tomé esa decisión pensé en los pantanos de Centra, porque aquí hay una gran reserva de petróleo. Aquí hay mucho petróleo y no vamos nosotros a explotar esta zona de reserva. Esto pertenece a las nuevas generaciones, es la herencia para los que vienen detrás de nosotros. Y es cuidar el medio ambiente. Y además, qué interesante lo de los árboles. Me decía Juan Carlos que este es Pucté. Y yo conocí este árbol porque en mi pueblo había un Pucté, donde nos íbamos a bañar al río. Enorme. Es correcto. Y este árbol es el que también permite que haya pasto. El que se utilizaba para los nacimientos en este árbol. Porque me decías que tiene mucha vida este árbol. Muchos nidos. Muchos nidos. 25 especies de aves anidan en estos árboles. ¿25? Especies de aves utilizan este árbol como zona de refugio. Sí. Además de la madera, que es una madera dura, muy importante. Que se utilizaba antes. Que se utilizaba antiguamente. Para los barcos. Para los barcos y mantiene la estabilidad de las orillas de los ríos. Es el árbol que el de aquí a Guatemala está en la orilla del río Rijalba, el río Usumacinta. Gracias. Qué interesante. Y bueno, ¿y el tinto? Sí. ¿Qué sé? Hay mucho. Hay mucho, aunque realmente es un árbol que cada vez tiene mayor valor. La gente lo conoce perfectamente, lo utiliza para muchas cosas. Y fue el primer árbol forestal que se extrajo de este país a diferentes partes. El tinto fue lo primero que se sacó. Sí. A Europa. Para las pinturas. De los textiles. Cuando todavía no había los colorantes artificiales. Es correcto. Y actualmente estamos también teniendo una necesidad. Hay gente que está tratando de sacarlos, regresando a su uso. Por eso la importancia también de mantenerlo. Sí. Regresar al pasado. Porque el tinto se empezó a exportar desde el siglo XVII, XVIII. En la época colonial, traían de Europa, de Marsella, de Francia, las tejas. Sí, exacto. Como lastre, se llevaban los barcos, el palo de tinte o de Campeche, y para no venir vacíos y tener estabilidad, traían la teja, la francesa. Es correcto. Este, fue muy importante. Y luego, la reina de las maderas, la caoba. Pero eso, allá en la Alacantona, la parte alta de los humacintas. La parte alta de los humacintas. Es correcto. Oye, qué bueno tu trabajo, la conservación que están haciendo aquí. Por mucho tiempo hemos estado trabajando. Y también es que la gente sepa que los humedales de Tabasco tienen historia. Esta zona, antes de Cortés, era una zona que intercambiaba mucha, mucha historia con todos los vendedores del Golfo de México y toda la parte alta de la zona maya. Y nos gusta que siga siendo una zona más de intercambio económico, pero también cultural. Sí, fíjate que los chontales eran grandes navegantes, eran como los cenicios. Los chontales llegaban hasta lo que es ahora Panamá, todo el Caribe, con cayucos, canoas enormes, hechas de los grandes árboles. Y sabían a dónde había agua dulce en la costa. Y vendían el cacao, que era la moneda de ese tiempo, por su valor. Entonces, qué bien que todo esto se está conservando, manteniendo, difundiendo. Y Juan Carlos, felicidades. No, presidente, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a caminar. Gracias. Gracias.